ok bandera pues acabo de comprar unas cosillas no muy relevantes ahí están adentro ahí están las cositas entonces lo más relevante es que vámonos a nacional city porque no hubo nada ahorita aquí más que esto siempre hay cosas pero vámonos posición sí ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? ¿Este? ¿5? Es un cooler. ¿Esta funciona? Sí, sí. Solo necesita el carter y este es la misma cosa este es la misma cosa se abre, incluso tiene carter pero este se conecta con el auto el auto, creo que y funciona. Si quieres verlo podemos conectarlo y funciona ok ¡Gracias! Dijo que sí servía y que no sé qué, pero hagan de cuenta que por dentro se habían arañitas, se habían de todo y la neta no, no, no me gustó las condiciones por 5 dólares o sea, el precio estaba bien las condiciones no 50 centavos 50 centavos perfecto Mmm una de muy morrito ¿Esta igual? Los llevo el par para? Sí Sí ¿A mí? Gracias, vamos a ver qué más hay aquí En esta caja poderosa Películas Quien se lo sabrá Dios que sea Reobrimos Y es como para forjar los chubidús Los churros La cartera con los dólares Una hebilla Una hebilla Harley Tenemos por acá una Un shampoo tortugas que huele muy Muy, muy, muy suave Huele muy suave Tenemos flores exóticas Para aventarle al jacuzzi Al jacuzzi y Ah, tenemos la de George Foreman La parrilloto de George Foreman Pero esta incompleta banda Por acá Salió Ay, ay, ay Salen juegos Juegos de Wii Pero juegos Este Ahora sí que Que no buenos No, no hay juegos No hay juegos buenos Me gusta este villa Más chachara Más chachara Sale por acá No, mi hija No, no Esta, doñita Igual cincuenta Pues quiero buscar algo de cincuentita Para que Se vayan Padrecito Como este caballito de Frozen No, no es de Frozen Dos mil tres en Mattel Como que ya está desnucado Este caballo ya Ya lo desnucaron ¿Verdad? Ya Le aplicaron la caballezca Una llave de la caballezca Y a la dueña le dio risa Y Tenemos una botica Una botica como de duende Y Patitas Patitas cruzadas Vamos a llevarnos esta monita Para que sea el dolarito Un dolarito Gracias Dolarito Harlet Davidson Hice mil novecientos veintidós Sabemos que no puede ser oficial O no sé si sea oficial Y esta mona O sea, hagan de cuenta Un dólar En mi moneda De México Tricolor Son Diecinueve pesos O sea, nueve y nueve Nueve cincuenta y nueve cincuenta Pues va por ahí, ¿no? Va por ahí No quiero hacer cuentas No quiero ser matemático El día de hoy Como diría la canción de Microchips Las matemáticas no se me dan Los números Los números Son matemáticas Les digo que puras cosas Yo ya llegué con mi doña Chelito Y ya dije que no quería sacar de béisbol Pero pues Vamos a ver qué números son Veinticuatro Voy a llevar estos Y nos vamos a llevar Creo que estos Así Acabo de De checar estos de Ciclismo Pero es un piecito Muy pequeño Sin embargo es buena marca Giro No traen sus No traen sus click Pero lo vaciado es como O un piecito demasiado pequeño O Un hombrecito O un niño Un niño Un niño ciclista Que le guste Andar en la ruta Ruteando Este Y da coraje dejarlos O sea Da un sentimiento Un sentimiento carnal Como dice Miguel Mateos Y pues no los vamos a dejar Si no los pongo Si no los vendo Los pongo así Que cuelguen en mi camioneta así Si es que es excelente Marca Giro Y no No los vamos a dejar Voy a llevar estos dos O sea Van un par que ya echan la mochila Y este par Un día un señor me regañó Me dijo primero se paga Y luego se echa en la bolsa Y me regañó Doña Chelito Que esté muy bien Y acuérdese Como dice Riga es amor Rigo es amor Rigo es amor Yo lo que me pregunto Es que siempre veo Taquetes Manoplas Y estos Nunca los encuentro Será porque Son los primeros que se pierden Son los primeros que se acaban Como O se acaban O como las calcetas Ya no sabe uno Donde las dejó Allá anda uno Con una calceta De una Y otra de otra Es que ya jugaba a tenis Luego se metió Al softball Al softball Ahí están los pantalones Gracias ¿Y este es los zapatos? No, ya le pagué los zapatos Nada más le pagué esto Mira aquí está el pantalón Ese del softball Y ahí anda Ahí está un negro Mira ¿Y este cuánto? ¿Para cuánto tiene la ropa de aquí? Ese es Los dólares ¿Eh? A dólares Ahí está el pantalón Mira A dólares Ok Me llevo estos dos Ok Ya está pagado Nada más debo dos dólares Cámara y acción Dice uno por ahí Cámara y acción Anda Gracias Así es banda Cámara y acción ¿Usted vende aquí doñita? Yo mera ¿Usted me arrengues? No mera ¿Qué cuesta esto? A dos dólares Bueno y Si me llevo más cosas Lo doy más barato Ah no Lo que le quería decir Ok Me pesó mucho ¿Es de metal? ¿Para qué es? Sí es de metal Ah no sé ¿Para qué sea? Dice para niños ¿Cómo es decoración de niños? ¿Quién sabe? Ahí si no le sabrá ¿Para qué es? Pero si pesa Es de puro metal ¿De qué pesa? Pesa Aquí tenemos una taza La taza Un dólar Un dólar Ah o sea Si voy agarrando Este se va consumiendo Un dólar Este me lo va a dejar En un dólar Ok ok Esto me agrada Esto me agrada Aquí tenemos los Rolex Made in China Aquí tenemos un Milan ¿Y el relojito? Deme 10 10 Ya a esa le bajé 5 Sí No pues aquí ya supo Lo que Lo que es Por acá tenemos Una cajita Con su biberón Con su mandil Es para niños Bueno aquí tenemos Para poner la mantequilla Ajá Supuestamente Eso y el arroz Y los otros Son de plata Supuestamente Esto, esto, esto A ver Ahorita yo le voy a decir La verdad No Está bañado en plata Ajá Silver plate ¿Sí es? Silver plate Es bañadito de plata Doña Ok Para que no diga Ay tengo el tesoro De Moctezuma Tengo Ya, ya Ya no voy a vender El día de hoy Entonces ¿Qué tenemos Por la doña Que tiene La gramera La gramera Para vender en gramos O pesar en gramos Vender en gramos O pesar en gramos No, no, no me llevo aquí ¿Van a caer? Sí Tres dólares Ok Sí, gracias Ok Ay mamá Los, los, los globos Los globos De la fiesta Tenemos algo De decorar Chavos Bandera Este Está bonito Está muy bien Me lo dijeron Dos dólares Y esta taza De colección Este Budweiser Un dólar Y estas son las cositas Que ando buscando Porque Pues Les voy a decir Por qué Porque busco estas cosas Porque en el puesto O ya sea si vendemos Se saca todas las cosas Entonces siempre Estos son huesitos Chavacanos Que se pueden vender No sé Cuatriplicar Quintiplicar Su costo Entonces No crean que yo Compro por comprar Compro objetos sueltos Nada más por comprar Porque así Simplemente Donde pongo el ojo Pongo la bala Como dice Doctor Wagner Vamos a hacer un ángulo De luchas libres Así es bandera Donde Hay ganancia Ahí está Mr. Chacharas Y donde Está Mr. Chacharas Va a estar la basura Y donde está la basura Va a estar Los Spikes Que brincan Como Como cana Ok Van de rejillas Dos piezas Dos piezas Por un dólar Empezaremos De caja en caja A ver Que salta por ahí Ajá Y llevarnos Por ejemplo Estos monitos ¿Qué? Por un dólar No Como que no me agarda Vamos para allá Ajá Ah caray Esto como que pesa Vamos a ir brincándonos así Un lamparón Una gorra Pero ya está Media gorra Almiada Tampoco se va Tenemos una lámpara Con los changuitos Con los changuitos A dos por un dólar Doña Dos por un dólar Barato Dos por un dólar Dos por dólar Mira al rato Me mandan de regañón ¿No? Mira al rato Me regañan A ver este Pues Pues Nadie en China Sería Pues no La neta No No me convence Me convence Me convence Más Una maracita Los angelitos De Nueva York Aquí tenemos Una Aquí tenemos Pues dos por un dólar Este podría ser La opción Aquí está Me despostillado Y Esto es por un dólar Vamos a ver si hallamos Una cosa de un dólar Si no sé Que show No sé A ver Vamos a darle una revisada Ahorita lo dejo La neta Lo voy a dejar Porque no sé Ni qué onda ¿No? La neta Entonces Este ¿Cuánto le costó eso? 25 Chale Si quería 40 No se lo pude De bajar en 20 Y Dije yo No Pues 25 Imagínese Si no estuviera roto Aquí Sería la perfección Eso no es nada Eso no es nada Está muy bonito Sí Estaba Muy padre Pura cosa Oldie ¿Cuánto cuesta la rocola? Cuatro ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? A ver A ver ¿Qué nos puede decir? Le digo que Porque eso ya no es Ya es algo que ya no hay Ya no las hace Le voy a decir como un señor Ayer en Tijuana Sí la hay Aquí la estamos viendo Mire Sí Sí aquí la tenemos Pero no hay otra igual Ándele O sea me llevo un artículo Muy bonito Este ¿Qué le dijera Si tuviera Elvis En su En su Caminando Qué guapo Estaba galán ¿Verdad el tipo? Estaba galán ¿No tiene una bolsita doña? Que era buena persona ¿Verdad? Sí ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estamos? ¿Bien entonces ¿Y tú? Sí mira Estando miradas A la gente Este juego Es como para aventarse Una pelota Ah yo vi uno Allá en Tijuana ¿En qué consiste? Agarra un costalito así Y ya Solo hacemos Una medida O sea que caiga Al hoyo Ah pues esto es muy fácil Ahí te va Chécate Y desde acá Mira Ay papá del cielo Mira ahí te va Ahí te va 30 Es el puro poder ¿Ya te fijaste? Destrozaría a mis oponentes Ayer Ayer traje Y 22 Traje 13 ¿No traje BAT Nada de sol BAT Tengo uno Nomás Pero de esos chiquititos Ah ya morrito Se compró Sale carnal Sale A ver si para la otra semana Trae unos grandes A ver si Orale Ahí te encargo unos grandes Gracias Gracias Sí Si conecta No se puede sentar Una pieza Ambetak O sea Puede sentar Una pieza O sea Es que Puedes sentar Una pieza ¿Aquí ya? Tiene mucho, mucho con ese Ese tablerito El otro día yo la verdad compré dos No de marca como este, de oficial Pero compré dos Por un dólar Entonces El precio está así bandera Yo creo que este es el único Swat Mid que vamos a A laborar el día de hoy, porque la neta Tengo un montón de cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer Y no voy a alcanzar Bandera, pues les quiero dar muchas gracias A los que van llegando, a los que se van suscribiendo Poco a poco, ahí tenemos Aldón apañando a su camioncito No lo suelta Gracias por suscribirse y aquí andamos Andamos chachareando en los Swat Mid, por aquí Me dijo mi carnal Jonathan, que se pone Entonces si me cacha ahorita por acá Pues lo saludaremos A ver Jonathan, cuando veas este video Estoy en National City Me dijiste que en qué pasillo te pones Pero La neta ya se me olvidó Este es como perfumesca ¿Cuánto? Dos dólares Dos dólares Estaba que tenía whisky Ah, whisky Está bien Es malo de whisky I didn't drink any I didn't drink any of it My brother had a collection And he moved And I had them I don't know I always Eh, ahora mi dinero Ya no me siento mi dinero Bandera Aguanten, aguanten Ahora Ay Ya me había espantado Two bucks Thank you Huele a whisky Chéquense esta Esta licorera Esta licorera Chéquense De Reno Me imagino Reno, Nevada No sé ¿Qué onda? Y dice Eh C. Miller 1968 Entonces adentro Le ponemos nuestro Chinchol Nuestro Wisconsin Y lo dejaremos Unos 10 años Y luego me arrepiento Y a la semana Lo ando sacando ¿No? Ja, ja, ja Ay Negan The Walking Dead ¿20 bolas? Uh ¿20 bolas? 15 15 15 15 bolas Está a buen precio, eh La neta Thank you You're welcome 15 bolas El Negan A ver bandera Opinen Los que le gustan The Walking Dead 15 bolas Digan si estaba precio O no estaba Miren Watchen las Dr. Martin Nuevas en caja Ah, no ¿Qué cuestan? 30 Estoy dando ¿Cuánto? 30 30 dólares Sí, me costaron Más de 100 Estas botitas Sí, claro que sí Sí, se lo creo Pero esta no es Su caja de estas, ¿sí? No Esta no es la caja Sí Ah, ok Bueno Gracias, don Ok No, no son su caja Pues sí están nuevas 30 dólares Unas Dr. Martin Pero ya son Maddie en China Ya los que veamos Maddie en Inglaterra Esas ya no existen Carnales Y cuando existan Les voy a decir Oh, Eureka, Eureka Unas Dr. Martin Maddie en Inglaterra El don no sabía La neta Y pues Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar este video Carnales Bueno, vamos a terminar Es que no me gusta la música La ponen por acá Se escucha a Carlos Santana Dando guitarrazos Y ya saben Qué pasa con esa música Acá te voy a dar Mira, me vas a hacer un paro Para echar mi whisky ¿Verdad? Sí Ya se me va a llegar sin whisky Ya tenía whisky Ya me lo chumpeteé Ya ando muy contento Ando festejando Cámara y acción Gracias Este tenemos un arpa Es como una Sí, tiene su musiquita Su musiquita, sí Gracias, amigo Ya Ya tenemos una bolsa Y aquí tenemos un estilo radio flyer Pero no es radio flyer Más o menos unos 20 dólares 25 dólares ¿Para cuánto les gusta? ¿Para cuánto? ¿Cuánto? A ver, vamos a ver si andamos en la jugada Vamos a preguntar ¿Qué cuesta este carrito, don? 35 Ok Se salió 15 Sí, gracias Dice que en 30 La neta La neta, carnales Yo pagaría 20 Así Para que de una vez me digan Ay, Mr. Checheras Eres muy baratero Eres muy... Pues sí Si no viene uno A buscar Barato Seguramente Vamos a pagar caro Pues no Ese es el lema ¿O tú qué dices, carnal? Pues Casi ya me iba a despedir Ah, ¿saben qué? No me despido Nos vamos Nos vamos Vámonos ya para Mostrarles las cosas que se comparon A ver esta Esta camisa floreada Ah, sí A dólar Pero ¿qué cree? Que no era Oh, sí dice XL Están grandes Bueno Es que a veces dice Dice Que es grande Pero También a dólar Mija Lo que quieran A dólar No me cierra No, sí me cierra No, sí me cierra A ver Y traigo aparte una arriba O sea que Ahí hay Pero está revuelto No, me llevo esta Me llevo esta Con propósito Para bajar la Para bajar un poco la panza Y que el rato me quede Gracias, doñita Sí No, sí Sí me quedó Bandera Sí me quedó Miren Hawaianesca A la orden Entonces Trucha con la garrucha Les mostraré Qué se compró Bandera Qué se compró El día de hoy Poquitas cosas Pero me divierto Me la paso de lujo Y tendré que hacer Unas cosas pendientes Estoy sentadito Aquí en un puesto Con Un americano Este es del Seven Su precio es 24,90 Y no sé Prácticamente 25 Está Excelente La carcachita Trae su llavecita Y no sé Para qué trae su llavecita Me imagino Para abrir atrás O No sé Qué rollo El chiste está En que me la da En 10 dólares 10 bucks Y le dije Que si por ser Seven Me la dejaba En 7 bolas No No aflojó Y me dijo Que su mejor precio Es 8 dólares Entonces Este Pues Esta va Para Miguelito También Para mis coleccioncitas Así Que me gusta La réplica Pues sabemos Que réplica Obviamente Obviamente No nos vamos a poner Precio de edición limitada Es una réplica Muy bonita Entonces Ahí tenemos Los billetitos Y se lo vamos a pagar En 8 bolas No se mete Porque acá está Miren yo parezco Ya una marchante Aquí me valió Me valió un mauser En el puesto Estoy sentado Estoy sentado aquí En el puesto ¿Por qué? Porque pues ando un poco Ya cansadón Entonces la edad La edad ya pesa La edad ya pesa Y Las Los surracos Dando lata Y los billetes Volándose Entonces Me la voy a llevar En 8 bolas 8 dólares Precio mexicano Mío Vamos a hacerla Como 154 pesos En pesos En pesos Pesos mexicano La carcachita Baratona Baratona Ya estoy haciendo Unas compras De chamarrescas Porque Si chachareo Cosas usadas Pero también Le mezclo Con cosas nuevas Pero baratonas Yo casi no me voy Al mall Mis malls son Ross Son Burlington Y esta también No perdonamos No perdonamos Esta tienda Entonces ahorita Les voy a decir Lo que compré Mis basurientas Mis chacharrientas Todo lo que compro Cámara y acción Ahí les va Por aquí Le compré A una persona 8 dólares Me dejó esta carcachita Se la compré Del Seven Carcachita Por aquí compré Un 50 centavos Una hebilla De Harley Davidson No sé si se ha Oficial o no Pero pues Ahí la compramos Por acá compramos Un Una rocola El otro día Compramos una grande Y ahorita compramos Una 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 porquería Tanto que me dicen Que porquerías Que agárrense Pasitos Elvis Pasitos Elvis Cámara y acción Cámara Otra vez Otra Dale carnales Fue como una Quebradita Quebradita La que me reventó Ahorita Vámonos Bueno Esta me la dieron En 5 o 4 dólares No sé Acá una Una Del 68 Para echar el whisky Aquí tenemos Una Esta me la dieron En 50 centavos Aquí un tarro Un tarro muy bonito Un tarro de Budweiser Un barro de Un tarro De Budweiser Por acá tenemos Unos guantes Que me los dieron En 1 dólar De baseball Una gorra Un quicksilver 10 de 10 Calificación 10 de 10 Unos tenis Para Miguelito Estos me los dieron En 3 bolas Nuevos O sea Un sombrerito Quicksilver 10 de 10 Estilo Tintanesco A lo mejor Me queda A ver A ver Allá En el reflejo Oh No La neta No me queda Entonces Este Ah Por acá También Un Chewbacca Chewbacca Ah cabrón Este Chewbacca Salió Salió Como un blanca Como blanca De Street Fighter El ataque De taquetes Pero pues no quiero Marearlos tanto Estos me gustaron Me encantaron De Este De De ciclismo Unos City de ciclismo Unos Giro de ciclismo Medios morritos Un casco Esta Baratona Baratona La neta Estos casos Estas oportunidades De la donita Que me la vendió Casi no se da Esta silla Que Me la voy a guardar Para mí Para cuando esté Haciendo calor en Rosarito Irme a sentar Y hacerme unas chelas Ahorita ya no Unas chelotas Estos son de béisbol Y fue todo Fue todo Fue todo Fue todo Fue todo Entonces vamos a Decirnos Una cámara Una acción Un trucha con la gorrucha Goodbye my friends Un trucha con la gorrucha 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 Gracias.